La primera generación del Audi A4, código interno B5, estuvo en producción desde 1994 hasta el 2001. Estaba desarrollado con la misma plataforma del Passat de la época. La carrocería sedán se empezó a comercializar en diciembre de 1994 y en mayo de 1995 la carrocería familiar. Este modelo también fue el encargado de estrenar la caja de cambios automática secuencial Tritronic, que estaba emparentada con la del Porsche 911 964. Otra novedad en el modelo fue la mecánica de gasolina de 1.800 centímetros cúbicos con culata de 5 válvulas por cilindro, basado en el motor que Audi usó en sus modelos de carreras con homologación superfluida. Se ofrecían versiones atmosféricas de 125 caballos y con turbocompresor de 150 y 180. La mecánica de acceso a la gama era un 1.600 con culata de 2 válvulas por cilindro que generaba 101 caballos. El resto de mecánicas de gasolina eran V6. Teníamos desde un 2.400 de 165 caballos hasta un V6 de 5 válvulas por cilindro con 193 caballos y una cilindrada de 2.800 centímetros cúbicos. Las mecánicas diésel eran de 4 cilindros en línea y 6 cilindros en V. Los 4 cilindros en línea eran 1.900 disponible en 3 versiones, 90, 110 y 116 caballos. Y el V6 lo teníamos en una cilindrada de 2.500 centímetros cúbicos que rendía 150 caballos. Las versiones deportivas, el primero, el S4, incorporaba una mecánica V6 de 2.700 centímetros cúbicos con 5 válvulas por cilindro y 2 turbocompresores que generaba una potencia de 265 caballos. Aceleraba de 0 a 100 en 5,6 segundos y se comercializó en ambas carrocerías. El tope de gama, que sería el RS4, poseía una versión potenciada del mismo motor y generaba una potencia de 380 caballos. Y aceleraba de 0 a 100 en 4,7 segundos y de 0 a 160 en 11,6 segundos. Se fabricaron 6.030 unidades y todas familiares. En el salón del automóvil de Frankfurt de 1997 se presentó el rediseño del automóvil que empezaría a comercializarse en 1998. Los grupos ópticos se rediseñaron, ahora pasaron a ser transparentes. Los delanteros y algunas partes de los traseros también. Además se colocaron los faros de antiniebla delanteros en la rejilla inferior del parachoques. También sufrieron cambios los intermitentes laterales. Se cambió la forma cuadrada a rectangular y el color naranja en el primer modelo pasó a ser transparentes. Los parachoques también fueron ligeramente rediseñados. Las molduras laterales y los tiradores de las puertas también son de nuevo diseño. En cuanto a seguridad, el airbag del pasajero pasó a ser de serie en todas las versiones. Al ofrecer estos nuevos sistemas el coche quedaba preparado para las nuevas pruebas de colisión. A día de hoy, como clásico, las versiones más interesantes son la S y la RS. Sobre todo esta última, que está cogiendo unos precios realmente desorbitados.